¡Ojo! 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 ¡Sí! 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 Buenas gente, bienvenidos al directo de hoy. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque va a ser el día en que me voy a volver millonario, ¿ok? La página es esta, repito, no está patrocinado. No me patrocinan. Yo no me puedo hacer cargo de si ustedes se hacen pobres o pierden su dinero. Pero no apuesten. No apuesten en esta página. No apuesten. No apuesten. Ahora les voy a explicar cómo funciona esta mierda. Este modo de juego consiste en lo siguiente. Ok, miren. El juego consiste en la siguiente forma. Esta es la ruleta. La gira la ruleta y toca una mierdita. Creo que ya se entendió, ¿no? La ruleta gira. Tocó un 2. Gana la gente que apostó al 2. Y ya. Así es simple. Estos son números. Son multiplicadores. Apostas 5 dólares al 1. Te dan 10. Apostas 5 dólares al 2. Te dan 15. Pero bueno, tenemos 100 dólares. Vamos a estar apostando estos minijuegos. Este minijuego, si nos llega a tocar, nos hacemos ricos. Nos hacemos millonarios. Literalmente apostamos un dólar y podemos ganar 5 mil. El perfecto search. Ok, se escucha bien, gente, ¿no? Hola, llamo twitch.tv barra timajos. Soy el próximo streamer en ascenso. Ok, bueno. Es timajos. Es otro streamer, pero mogólico. Es un mogólico. La meta es sacar 200. Queremos disfrutar. 200. Mil. Mil. No, la meta es 200. Duplicar el dinero que hemos introducido. La meta es mil. La meta es 200. ¿Acaso no es el dead dude? El dead dude hubiera perdido todo su dinero. Cuando tuvieras 5 mil. Vamos a empezar muy lentos, pero muy lentos. Solamente para que la gente empiece a entender. Vamos apostando de 20 centavos a 20 centavos y vamos haciendo que la gente entienda, ¿ok? Lo que vamos a hacer... Lo único que vamos a entender es que eres un maricón. Ponte un dólar. Pero déjame, déjame que explicarlo lentamente a la gente, ¿ok? Imagínate ser millonario y apostar 20 centavos. Ok, no tocó el minijuego. Por suerte. Vamos lento, ¿ok? 20 centavos cada minijuego. Son literalmente lento, lento. Tú imaginas demasiado grande. Lento. ¿Ok? ¿Puede tocar ese minijuego? No, no toca. Imagínate si hubiera apostado un dólar. Los hubiera perdido. Así que perdimos menos dinero. Por ahora estamos en números rojos. Pero eso no importa porque vamos a ser ricos. Lento, vamos lento. Vamos lento. Ok, mira. 30, 30. Mirá, nos tocó un por 2. ¡Ojo! Ok, va a ser... Tocó un minijuego. Tocó un minijuego. Todos los minijuegos son diferentes. Apostamos 20 centavos. Es un por 2. Apostamos 30 centavos. A ver cuánto podemos ganar en este minijuego. Empezamos bien. Llegamos a 200 dólares y nos vamos. El número este es el multiplicador. O sea, apostamos 30 centavos. Si fuera... Nos toca el 40. El 30 centavos por 40. Por 80. ¡Uf! Esto puede ser muy bueno. Hija de puta, lo puso muy lejos. Ok, si toca doble es lo mejor. Puede caer en 40. Puede caer en 40. Ok, un 40 sí nos serviría bastante. Ya el doble no llega. 80 tampoco. Pero... No, no, no. Ok, un 20. Un por 20. Está bien. ¡Ya lo hubiera caído en 40! ¡Basta! 6 dólares y medio. Vamos bien. Lo mismo. Vamos lento para... Lentamente. Lentamente. ¡Ojo! ¡Ay! Acá nos puede llegar a tocar esto un por 2.000. ¿Entendés? ¡Uh! ¡Uf! ¡Crisitaime! ¡Es lo que queremos! ¡Ojo! ¡Ah! Ok, mira. Voy a meter 40 ahora. Ok, son un dólar y medio de apuesta por apuesta. Vamos lento. ¡Ojo! ¡Crisitaime! No, no llega. No, y va a quedarse entre medio. Va a quedarse entre medio, amigo. ¡Ah! Ok, ya estamos en números rojos de nuevo, chat. ¡Oh, Dios! Ok, creo que cuando uno va perdiendo mucho plata hay que apostar más. Dos dólares por apuesta estamos haciendo. Dos dólares por apuesta. Dos dólares es lo que gana un repartidor de pedidos ya a cada semana. ¿Ok? Tratemos de no perderlo. No, no llega. No llega. No llega. ¡Ah! Se quedó a dos, amigo. No, esto no me está gustando, amigo. Ya fui tres dólares abajo y ya estoy a punto de decir no quiero apostar más, me voy. Estamos apostando dos dólares, amigo, por partida. ¡Pusiste 50! ¡Bien! ¡Subiendo! Dos dólares por apuesta, amigo. Esto es mucha plata para mí. Es plata mía, entiendenme. ¡Cuesta! ¡Ojo! 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 Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Cómo me duele cuando pasa eso, amigo! ¡Puede salir Crazy Time! No, no va a salir. Con suerte un coin flip. No, no llega. ¡Oh, Dios! Mierda. ¡Ay, tengo mucho miedo, amigo! Tenemos 80 y algo, amigo, ya. No veas el número. Tú se lo apuestas. ¿Cómo que no veas el número? Tengo mucho miedo. Voy a llorar. No lo veas. Tú se lo pon el dinero. Por estadística, si perdemos, si volvemos a apostar, vamos a terminar ganando, ¿no? Tipo, seguir apostando hasta ganar. Eso lo dice todo el mundo. Eso es 100% obvio. Si perdemos los 100 dólares, siempre puedes poner otros 100. ¿Qué necesitas? No, no, se pasa. ¡Ojo! ¿Sí puede ser? No. Se pasa, amigo. Por dos. Por tres. Oh, Dios. Yo digo que deberías jugártela y poner en 10. Amigo, ¿por qué? ¡Ay, Dios! ¡No estamos teniendo suerte! ¡No sale nada! Ay, quiero morir, amigo. Deberíamos ir a otro minijuego y tratar de recuperar. ¿Pero a cuál? ¡Ojo! ¡Man, qué tirado de mierdas! Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Es que ahora van a empezar a salir. Si no salieron en todo este tiempo, ahora van a salir. Voy a poner una caída triste. Ya estamos en 70, amigo. Ya estamos en 70. No vas al número. No vas al número. Un coin flip, por favor, amigo. Esto sí nos hace recuperar. ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, ok, ok, ok! Ok, ok, ok. ¡Ok, crazy time! Por favor, un doble. Chat, tienen que decir colores. ¿Qué colores son? Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde. Digan el color que vas a... El mejor color. Azul, amarillo, verde. Ok, ¿esto nos puede hacer ricos o pobres? Aquí, si toco un doble, nos hacemos millonarios. Ok, no, ya no hay tiempo. ¿Qué hago? La mayoría de... ¡Ah, amarillo! ¡Amarillo! 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 Tenemos que... Tienen que tocarnos un doble, por favor, amigo. Por favor, en serio, necesito un doble. ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! Ok, bueno. No salió ningún doble. No salió tan mal. Un por cincuenta, un por cincuenta está bien, un por cincuenta está bien. En veinticinco dólares. Veinticinco dólares. Ok. Estamos en números verdes de nuevo. Estoy apostando dos dólares por coso, boludo. En mi país tercer mundista, eso es mucho dinero. Ok, un pachico por cinco nos puede servir mucho. ¡Ay, Dios! ¿Por qué siempre tan cerca? ¡Ah, ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡No! Está trucado, vámonos a otro. Está trucado. ¡Oh, Dios! Ok, estamos ya en números rojos de nuevo. Le metemos sesenta, un poquito más. ¡Oh, Dios! Amigos, siempre uno más. Yo confío. Al final del día vamos a salir con mil dólares. Me está provocando la tipa. ¡Basta! Cash hand, cash hand. Sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡No, no está trucado, no está trucado! ¡Dale! ¡Basta, basta, pipe! ¡Me está oliendo! Es que, mira, no ha tocado casi nada. Tiene que tocar ahora. Ok, ahora vamos a otro juego si bajamos de sesenta, amigo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Y toca el uno por cincuenta! El dedo aposta por uno y gana veinte mil dólares. ¡Oh, Dios, el dedo! Basta, dedo. Presumbre tu dinero. Ok, mira, hago una de setenta y no vamos a terminar el juego si no toca nada. ¿Ok? ¡Oh, Dios! ¡No, no llega! ¡Basta, pipe! ¡No, no, basta, por favor! ¡Última! Perdimos cuarenta dólares. Vamos ya, casi la mitad perdido. ¡Bipe, basta, basta! ¡Ay, Dios! Ok, vámonos, vámonos. Tocaron muchos unos seguidos. Vámonos a otro modo. Vamos a otro modo. Vamos al Blackjack. Para que se la ve con mala calidad a Windy. Ah, no, ahí está. Perfecto. Ok. El Blackjack tienes que tener un número muy cercano al veintiuno para ganar. Sí. ¡Oh, Dios! Ganaron todos. ¿Qué pasas al veintiuno? Cagaste. Ok, cinco como mínimo. Ahí está. Ok, ok. ¡Oh, Dios! Esa seis. No me gustan las seis. ¡Uh! Salió, salió un fuck. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ok! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Sí, sí, es bueno! Dale hit, hit, hit. ¡Retrasado! ¡Ah, hit, 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 hit! ¡Hit, retrasado! Sí, 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 me confundí, me confundí, me confundí. ¡Oh, Dios! Ok. ¡Uh! Te la podrías jugar. Te la podrías jugar. ¿Le doy hit? Dale. Sí, sí, hit, 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 hit. Una más, una más, una más. Por favor. ¡Oh, Dios! Nos polló a todos. Ok. Cinco menos. Ok. Dos minutos. ¿What? ¿Por qué dos minutos? Creo que todos se fueron bancarrotos y están esperando jugadores. Ah, no, no, no. Vete, vete, vete. Está cambiando. Sí, está cambiando. Vamos a otro lugar. Sí, sí. Ok. Ya, él nos va a hacer ganar dinero. O sea, tiene cara de... Hemos tenido dos mujeres al fondo. Debe estar cansado la vida. Sí, sí, sí. Él nos va a hacer ganar. Ok. Metemos seis. Seis. Estamos locos. Sí, estoy loco. Joder, tengo que recuperar mi dinero. Es más, siete, joder. ¡Oh, no! Soy ludópata de nuevo. Dale 21. ¡Oh, Dios! Meto diez. ¡No, basta! Retrasado. ¡Oh, my God! Hay que recuperar. ¡Oh, my God! Está provocando. ¡Basta! ¿Quién es esa bitch? Yo también quiero saber. Dale con 20. Ok, vamos a perder todo. Somos downs. ¡Cinco! Ese maricón, cinco, amigo. Estás perdiendo todo. ¡Oh, Dios! Gracias, Anonymous Chirro. Y si meto los 40, si ganamos, recuperamos. No. Ok, diez, diez, diez. O siete, siete, siete. Amigo, hay que recuperar algo. Hay que recuperar. Por favor, dame algo bueno. Te lo ruego. Un diez, un diez. Los diez son hermosos. ¡Oh, bien! ¡Bien! Por favor, otra, 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 otra. Por favor, te lo ruego. Joder. Ok. ¡Ay, qué insuranza, amigo! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Ya fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Me puso más plata! ¿Qué? ¡Me puso más plata! Me quedo en 17, ¿no? Sí. Pero metió más plata. ¿Qué? ¡Oh, bien! No perdemos, no perdemos, no perdemos. ¡Ganaste! ¡Oh, Dios! Ok, meto diez. ¡Basta! ¿Por qué pones diez? Ya está. No importa, ya está. Ya me rindo, ya perdimos. No, nunca vi a la persona con tan mala suerte. Amigo, no ganamos nada en todo el día. ¡Oh, 11 es bueno! ¡Dale doble! ¡Doble, doble, doble, doble! Cada vez que salga siempre 11, doble. Mira esto, va a salirte un 10. Ok, ok. Necesito esos 20. Por favor. No, pero... ¡Dios, Nick! ¡Timajos! ¿Qué hiciste, Timajos? No, no, no. ¿Qué me hiciste tocar? Es la sala. Nunca confíes en una milk candente. ¡Oh, Dios! ¡Basta, cojamos el dinero! ¡Basta! ¡Basta! ¡A mí, mira! ¡Basta! ¡Basta! Ok, 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 ok. Ok, le meto mucho. Ok, necesitamos mucho dinero. ¡Basta, carajo! ¡Basta! Hay que recuperar de alguna forma. ¡Oh, Dios! ¡Basta! ¡Te estás quedando pobre! Ok, ya, 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 ya. Ok, este juego lo conocen todos. Porque lo jugó el Dead, ¿ok? Lo conocen todos. Claramente. El Dead jugó esto. Lo tienen que tocar cualquiera de estos números. Ok, tienen que tocar todos rojos. Todos rojos. Dios. ¡Ay, salió! ¡Oh! 10 nos serviría para recuperar. ¡Me voy! Mete. Recupero algo, recupero algo, recupero algo. Yo me voy, este minico asqueroso. Vamos a recuperar, ¿ok? Ok, tranquilo. Y si no recuperamos, se meten otros mil. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No voy a llorar. Mira, lo que podemos hacer... ¡Oh, mira! ¡Ahí! ¡Pum! Tres. Tres dólares. Ahora no puede crecer... ¡200! Esto es todo lo que corre en siete años. No, mira, ¿por qué seguimos? ¡No! 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 ¡No!